Por la participación de la gente que nos acompañó, se cortaron más de 1.200 entradas, así que creo que la gente acompañó al espectáculo que se dio. Y también queríamos agradecer a Sebastián Rodríguez por la colaboración de él, porque sin él eso no se hubiese podido lograr. Él anduvo en todo junto con Maxi Reza y otros chicos que lo acompañaron también, como los chicos de Tedesco, Popo de Rizábal, que ellos fueron los que armaron todo el campo de Doma. Estaba viendo recién, bueno, estuvimos el sábado y algunas imágenes que estamos poniendo, ¿de qué manera la iluminación también tuvo mucho que ver en esto? Es decir, para que la gente vaya, pueda ver, una cuestión de seguridad de los propios montadores, apadrinadores, ¿no? Sí, yo creo que el campo de Doma quedó muy lindo, quedó bien iluminado, porque se le agregaron más a la iluminación que tiene la cancha esa, se le agregaron las luces de la cancha que tenemos nosotros de primera. Obaldo, sé que se necesitó mucha gente para trabajar, ¿no? Digo, independientemente de la comisión directiva, que no sé cuántos son, se sumaron más colaboradores. Sí, sí, siempre hay gente que quiere, gracias a Dios, siempre hay gente que ayuda, colabora. Sí, sí, éramos varios, había dos cantinas, de todas formas siempre faltan, ¿viste? Porque hay momentos que no daba abasto, tanto sea la milanesa, bueno, lo que se hacía. Si bien no nos complicamos mucho, si una milanesa, choripán y hamburguesa, pollo, bueno. Por ahí le podés meter papas fritas, la gente pedía empanadas. Bueno, siempre hay muchas cosas más para hacer, pero la colaboración de la gente está siempre. Tanto para la entrada como para las cantinas, siempre hay un grupo que siempre se mete. Y además también la gente, no solamente que concurrió del pueblo, sino también de otras localidades y otros lugares, ¿no? Sí, la verdad que sí, una buena concurrencia de gente de la zona. Uno veía en la entrada por ahí gente que entraba que no era cara conocida. Creo que la mayor de la gente que participó fueron la mayoría de la gente de afuera. Estaba recién cuando decía Osvaldo, es decir, que cuando vos presentás un espectáculo más jineteada, por ahí no se sabe cómo va a salir, pero bueno, vinieron los mejores caballos, ganadores de Jesús María, ganadores en el Festival de Domas de Río de los Sauces y otro más, y jinete que hoy estamos viendo, jinetes muy jóvenes, que le dan ese brillo a una noche tan campera como el sábado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Uno por ahí no tiene mucho conocimiento de lo que son los jinetes, pero bueno, después escuchando a la gente que hablaba, gente que ha estado participando, o sea, los jinetes que han venido en Jesús María y en otros eventos, en otras jinetes grandes, también estuvieron esa noche domando acá en la cancha. Osvaldo, ¿ya se está pensando el año que viene algo muy similar? Seguramente, falta mucho todavía, pero cuando uno termina algo ya piensa en la próxima, ¿no? Sí, sí, incluso queremos ver si podemos hacer una, saliendo en invierno, en agosto, septiembre, hacer una buena domada, pero con tiempo, bien, y después hacerla todos los años, ya programarla, tratar de hacerla todos los años, o sea, que sea una costumbre, que sí, bueno, en febrero, los primeros días de febrero, hacer una buena doma en Maquén. Y la verdad que siempre coordinando Sebastián Rodríguez, ¿no?, que ha sido el chico que ha estado trabajando con ustedes. Sí, sí, la verdad que sí, Sebastián está más entusiasmado que nosotros para hacerla nuevamente la jinetes esa, o sea, como decía Osvaldo, hacerla por ahí por agosto y bueno, y también no descuidar esta nocturna que ya se habla todos los años. Que es un clásico, ¿no? Saliendo un poquito de lo que fue la doma del sábado, ¿cómo vienen todas las actividades desde la institución? Bueno, lo más pronto ahora, bueno, siguen las prácticas normales y el domingo a las 18, a las 20, jugamos un amistoso con el Municipal de Aria y María, hoy hablé con los chicos de Aria y María, hablé con Nabona, Carlón de Aguas, también que, bueno, vamos a tener la cancha por el otro lado ahora. Va a ser lindo, va a ser lindo verlo. La verdad que un amigo negro. Pero ya quedamos de acuerdo de jugar el domingo a la tarde, a las 18 y a las 20 horas. Ya que está hablando de la parte deportiva, Sergio, bueno, partido amistoso, 20 horas, me decía, 18 y 20 horas, para que la gente vaya ya sabiendo. Pero bueno, ayer comenzaron las prácticas activas del Infanto Juvenil. Sí, ayer ya empezaron las prácticas de impacto juvenil. Bueno, todavía siguen abiertas las inscripciones, ayer fue el primer día, así que una buena concurrencia también de chicos, así que esperamos que se sigan anotando. ¿La modalidad sigue siendo A y B? En algunas categorías, sí, todavía estamos esperando en el caso de la 2008, por ahí, que el año pasado estuvo media justa de chicos, así que este año todavía no sabemos si van a ser A y B también. Vamos a esperar a que se anoten más chicos. Exacto. ¿Vos podés contar la nómina de quienes están a cargo de las categorías? Bueno, sí, acá tengo el machetito. Te paso la 2002, está a cargo de Mati Espinosa. La 2011, Keiko Zunino y Franco Sely, esa es A y B. En la 2010, está Gabriel Encina. La 2009, Encina y Sely, porque también hay A y B. La 2008, Keiko Zunino y Espinosa. Bueno, en esa categoría no sabemos todavía si se va a hacer A y B. En la sub-13B y sub-15B, está a cargo de Fabián Rizzo. La sub-13A, Santiago Fernández. La sub-15A, Víctor Abate Daga. Y la sub-17, Mauri Ortiz. Esos son los profes de todas las categorías. Es decir, toda la gente del club trabajando también, ¿no? Sí, y bueno, y después está Pilo Galvario, que está como ayudante y utilero. Utilero un poco. De todo un poco así. Es uno de los trabajos que por ahí no se ve. Sí, sí, la verdad que sí. Porque uno ve el técnico y los 11, pero el trabajo que hacen los ultileros. Sí, aparte un chico que está siempre ligado con nosotros en todo. Así que bueno, nos da una mano inmenza. ¿Va a haber algún refuerzo más, Obaldo, o no? Estamos buscando un 9, sí. Buscando un 9. ¿No venía Oliveira después del federal o fueron dichos nada más? No, no, se comentó, pero en sí no hay nada. Positivo, no hay nada, no hay nada. Creo que ahora mañana viene un chico de Buenos Aires. No sé si de Buenos Aires, trabajando en La Pampa, viene a probarse. Bueno, lo va a probar Diego Escobar ahora en la semana. Y el domingo lo iremos ver ahí contra Adelia María. Y ahí vamos a ver si se queda o no. ¿Qué hay de la obra? Porque, bueno, la otra vez hablábamos, hemos visto que han comenzado y... Ay, perpúntate, Juan. Se volvió a parar, digo. No, vamos, mire, ¿cómo se paró? No, no, hoy estaban poniendo los perfiles. Hoy casualmente hablé con Rodolfo y me dijo que la semana que viene sí o sí quiere hacer pisos y tenemos que buscar cuarzo, creo, ¿dónde dije? A Merro. A Merro. No sé por qué hay que ver un cuarzo especial para hacer los pisos. Entonces, bueno, la semana que viene va a ser el piso y las chapas están compradas, apenas las traigan, las ponen y, bueno, ya. Ahí terminaríamos una parte más dura. Y después hay que empezar a dividir adentro. A ver cómo organizamos los vestuarios. Seguramente esto no va a estar para el comienzo del campeonato que hay en marzo. Queda muy poco tiempo, ¿no? No creo que llegue, no creo que lleguemos en marzo, pero me animo a decirte que si no es en marzo, en abril va a estar, sí. Quería bajar un par de partidos, pero sí, la idea es arrancar lo más antes posible ahí, o sea, liberar el salón, todo. Es decir, la liga está exigiendo también esa posibilidad, ¿no? Sí, sí, son, las exigiendas siempre están. Sí, sí, sí. Cómo se puede, pero cómo es que dan venir, por eso es más. Cose de, pero. Cose de, sí, sí, sí. Pero no, no, igual nos tienen ahí, nos tienen compasión todavía, pero sí lo queremos terminar ya para que esté. Digamos, son flexibles porque saben que la institución trabaja y se está laburando, ¿no? No es fácil más en esta época terminarlo. Yo pregunto, porque me van llegando algunas noticias, en el fútbol femenino, ¿se ha anotado el equipo para la liga este año, Sergio, o no? Sí, sí, ya está, el equipo ya está anotado, así que este año ya arrancaríamos con fútbol femenino también. ¿Puede ser que haya posibilidad de volei también en este año? Sí, también está la posibilidad, así que ya prontito también eso lo vamos a tener definido, ya para alargar la semana que viene o la otra, ya vamos a estar alargando lo que es volei también. Bien, porque ustedes saben, tienen conocimiento que hay, digamos, se han reunido municipalidades de La Bulaya, Le Valle, Serrano, Jovita, Maquena, La Cautiva, para ver si se puede hacer un deporte no federado, porque los chicos, las chicas que juegan hockey, por ejemplo, y otros deportes que no son federados, puedan hacer un campeonato también. Claro, no, nosotros nos hablaron de las chicas de, bueno, creo que hacían bolas en el playón, que ahora está cerrado, no sé qué. Después hablé con Diego Cicot, también tenía la misma intención, son un grupo ellos, no sé si bien está él o está llegado a eso, y esta semana o la otra, seguro lo van a conversar para alargar ahí en el salón. La verdad que, sí, 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 es interesante, digo, porque no solamente el fútbol es el fútbol infantil o juvenil, sino de primera reserva, sino también se suma, tenés, a ver, hockey, patín artístico, bueno, se suma el volei, fútbol femenino, y no sé si habrá otra disciplina, que se me escape por ahí. ¿Puede ser que pueda haber alguna intención de hacer cancha de bochas por ahí en el club, no? Y por ahí se ha hablado, porque tenemos un bochófilo en la comisión, así que por ahí, Darío Ávila, ¿Tú baratas? Sí, por ahí se habla, por ahí, él es el que está más entusiasmado por ahí de hacer una cancha de bochas, sí. Bueno, yo no sé si quieren resaltar algo más al hincha, al socio, tricolor, lo que ustedes quieran. Bueno, invitarlo al hincha, invitarlo para el domingo, y agradecer, bueno, a toda la gente que nos acompañó para la domada, y como dijo Sergio, el más agradecimiento para el chico... Sebastián. Sebastián y el chico, la verdad, que hicieron posible la domada, lo hicieron ellos, porque la verdad que lo hicieron ellos, nosotros hicimos la parte administrativa nomás, pero laburaron bien, chicos bárbaros, sin perdir nada. Claro, sin intención de lucro, digamos, ¿no? Sí, sin intención de lucro, de hacer ello. Bueno, nosotros estuvimos hablando, estaban recontentos, y tal y así que están reentusiasmados para hacer otra, cuanto antes. Después no sé, Sergio. No, yo también agradecer a estos chicos, y bueno, invitar a toda la gente el domingo para que vaya a la cancha, que ojalá que sea un día lindo y puedan compartir un buen partido. Gracias por venir, como siempre. Gracias, Roque. Gracias, Roque, a vos.